Ya en la Cámara de Diputados la aprobación de la ley electoral. ¿Qué beneficios aún parciales? Pues que sí se redujo el gasto de línea. ¿Por qué? Porque habían muchas oficinas duplicadas y se hizo pues un ajuste, una integración y otros gastos. En general se logró un ahorro como de 3.500 millones de pesos.